¡Gracias por ver el video! 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 querido serlo, lo es. Me gustaría que dierais en YouTube, se puede entrar en dos enlaces o en más, pero hay por lo mismo dos, que es un viaje, nuestro viaje a Rábago, que hizo con Pato, supongo, que es un tereo espiritual y fotográfico, en donde hay dos planos que han sido asombrosos de esos monumentales. Son dos planos fijos. En uno de ellos, el coche, desde dentro de un coche, se avanza hacia el pueblo atravesando el monte, el camino a través de la carretera. Y mientras que rueda en un solo plano lo que hay alrededor de él, va contando lo que ha pasado allí, lo que significa, lo que es aquello, va recuperando los recuerdos, denunciando las probabilidades que se ha hecho, es decir, va dando su punto de vista sobre esa relación entre el hombre y el paisaje, que a mí me parece fundamental en su otra parte del trabajo. Y en otro de los fragmentos, realizo una entrevista a un grupo de mineros de la forma más heterodoxa que se puede hacer y, desde luego, de la más vanguardista. De una, es decir, que cuando lo hace Orson Welles, en un solo plano de siete minutos, al comienzo de ese tema, pues decimos que es una generidad, pero cuando Manuel de Cos coge la cámara y en un solo plano, sin cortar, dándole una continuidad a la secuencia que la carga del dramatismo va pasando por la cámara de uno a otro de los entrevistados, haciéndoles la misma pregunta, con las mismas preguntas, con lo cual los personajes van incidiendo sobre el mismo tema. Yo creo que eso son, de verdad, si te molesta, lo siento, pero son dos sobre el arte. Ya sé que tú nunca has querido hacer arte, pero son dos. Es que hay muy pocos líderes políticos fotografiados. Aparecen de vez en cuando, pero lo que hay es gente, gente que se manifiesta, gente que lucha, gente que pelea. Somos nosotros los que estamos en sus votos. Y a mí eso me parece que es un signo distintivo. Si sigo por este camino, me va a pegar. Yo prefiero darle el micrófono a él, que creo que es a quien le toca ahora. Se me va la olla, mía. Se me va la olla. Y tengo que hacer una nota porque de verdad se me queda en blanco. Estos actos para mí significan que queréis vistaer lo que hay en la calle. Estoy en San Fernando Benares, invitado por Julio Setién y la Corporación Municipal, con motivo de contemplar una exposición fotográfica. Unas fotos que sirven de testimonio a lo que digo a continuación. Porque tengo memoria y la utilizo para no olvidar. Para no olvidar a los que perdieron su vida defendiendo la justicia y los derechos humanos. Para no olvidar los sufrimientos que padecieron. Para no olvidar Matausen, el campo nazi donde murieron siete mil españoles, entre ellos mi padre. Estoy aquí para no olvidar a los que cometieron tantos crímenes. Para no olvidar que los enemigos continúan torturando con otros procedimientos. Estoy aquí para mostrar pruebas a través de la fotografía. Para eso estoy aquí, porque tengo memoria y la utilizo. Estoy aquí para recordar eso que llame la transición. ¿Os acordáis de Andrés? ¿Una pregunta que hago? ¿Os acordáis de Andrés? Este fue apuñalado en el Oro de Salamanca. Estaba haciendo las mil. Era de las juventudes comunistas. Una vez como quedáis en blanco, no sabéis quién es Andrés. ¿Os acordáis de todos los que pagaron con su vida esa transición? Yo me acuerdo porque tengo memoria y la utilizo para no olvidar. Yo no me olvido de Lola y Luis Enrique. No me olvido de los abogados de la Tocha. ¿Os acordáis de todos los que pagaron con su vida esa transición? Decía yo al principio que se me va a la olla y es cierto. No por mí no ya había. Pero yo pude comprobar, no solamente Andrés, pero ahora no recuerdo el nombre. Una que mataron a una chica que quizá alguno de vosotros conoce. Fui a verla y un capitán, tenía una estrella de capitán. Me impidió el paso. No sé cómo se llamaba aquella chica. Tenía yo amistad con ella. Lo mismo que con Andrés que le quería llevar a Cantabria a ver la crua de Chufín. Eso es para otro día. Yo me acuerdo porque tengo memoria y la utilizo para recordar y no olvidar. Yo no me olvido de Lola y de Luis Enrique, víctimas de la bomba en el caos. No me olvido de las torturas y ultrajes de aquellas mujeres de mi tierra. No me olvido de las doce de Fuente de Lanza que le cortaron el pelo, mofándose, dándole aceite a retino. No me olvido de Teresa, la turga. Le cortaron el pelo, le arrancaron las uñas con un alicate y la quemaron los pezones. No me olvido del batallón 91, donde mataron a Teruel, del pueblo de la Madrid de Cantabria. No me olvido del marroquí torturado con un saco terrero a la espalda en el batallón 91 en Tenerife. No me olvido de Agustín de Bielba, paleado en el ayuntamiento de Herrerías hasta volverlo loco, enloqueció. No me olvido de Julián Grimaura. No me olvido de las brigadas internacionales. Y no me olvido de los guerrilleros de mi tierra, Machado, Matarrán, Juanín, Bedoya, Jesús, Gildo y muchos más. No me olvido de Fiderita que era diez cuevas, poetisa, violada por cinco falangistas en Torladega a la edad de 17 años. Algo que me parece porque estoy intentando buscar testimonios fracientes de lo que hicieron a esta chica. Lo vais a conocer cuando tengamos todos los momentos que estoy intentando buscar y sacar para hacerle un homenaje en Torladega. Ahí está. Fidelita diez cuevas, repito, fue violada por cinco falangistas. Cuando salía una hermana de Felipe Materrana, guerrillero que todavía vive, es el único que da en Cantamia, con 98 años, dice cómo la vio salir del acto salvaje de estos falangistas. Y después creo que fue fusilada o murió a consecuencia de eso. Estoy aquí para no callar. Estoy aquí para eso, para mantener viva la memoria. Para eso estoy aquí, para decir que seguiré luchando por lo que ellos combatieron. Y estoy aquí para transmitir a los jóvenes esta memoria. Poco joven veo aquí. Estoy aquí para pasarle la antorcha. Estoy aquí para eso, para no olvidar. Y por último, llegó el momento de salir a la calle. Dice el refrán que a cada cerdo le llega a Susa Martín. El banquete está servido. Aprovechemos la ocasión y UHP. Sí, UHP. Repito, sí, UHP. Hasta enterrarlos en el mar, como dijo Rafael Alverde. ¿Sabéis lo que es UHP? Unión de hermanos proletarios. Unión de hermanos proletarios. Unión de hermanos proletarios. Unión de hermanos proletarios. Pum, hasta tanto. No se agrupe la izquierda. Y se forme el Frente Popular, echaros a dormir. Echaros a dormir. No tengo más que agrupe. Hola, buenas tardes Manolo yo he tardado un poquillo más en venir porque en casa me he enterado que la policía había ido a detener a sus casas a dos fotógrafos a dos fotógrafos de prensa a dos fotógrafos de prensa independiente y quisiera aparte de solidarizarme con ellos comentártelo y pedirte que nos des una ligera opinión acerca de que te parece que a estas alturas la policía en una democracia vaya a su casa a detener a fotominialistas simplemente por retratar las movilizaciones que se están dando por la crisis ¿Qué me parece? Que están ahí que los tenemos ahí que si no tomáis en cuenta un HP Frente Popular detendrán a esos fotógrafos y a todos que le sigamos estorbando no me acopíes con preguntas porque la rabia sí rabia porque decía al principio que no siga para distraer los acontecimientos que vemos en la calle que no se me utilice para tapar la gesta del Quimdeme por ejemplo asambleas me enrollo la rabia no puedo escuchar no, no hace falta el domingo pasado no habíamos quedado pero me llamó me llamó Manolo y me dijo a las nueve de la mañana que venía para aquí para San Fernando no habíamos quedado voy a ir a una manifestación pues yo voy a ir entonces lo vimos en la marea blanca estoy hablando de 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 alguien decía antes decía antes Antonio de 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 alguien que ha hecho de la fotografía una militancia pero que tiene también una militancia porque está allí o sea está en el sitio es decir no se le cuenta no creo que es otro periodo y estaba allí con su máquina bastante antigua pero pero que se ve que funcionaba sacando fotos de de aquella gente la marea blanca estoy hablando el domingo de una persona de noventa y tres años que anda un poco así porque no funciona bien la garrota que yo creo que es que es el problema que me dice con el que habla sin nuevo tal pero pero que estaba aquí para dejarte testimonio también y para estar allí en esa manifestación la pregunta es precisamente a mí lo que acabas de decir ahora ¿qué te parece lo que está pasando ahora? el que haya tanta gente tan poca también pero tanta gente en la calle el que haya esas nuevas formas esos nuevos movimientos esas nuevas formas de luchar que están llegando a muchísima gente que antes ¿qué me parece? que repito ahora o nunca ¿qué me parece? muy bien es que he visto ahí que tienes al final de la primera foto de Quintia siento una gran alegría porque creo que no van a ser capaces si ahora si ahora no tomamos la rienda nos lo brindan en bandeja yo no veo televisión me entero por los periódicos por El Diagonal por Mundo Obrero por el otro país que también es un gran periódico si me dices que ¿qué me parece? se me va a dar el 15M cuando sale surge el 15M yo me encontraba con ellos en las puertas del sol y entonces sentí una gran alegría digo ahora llegaron los niños llegaron los que yo esperaba creo que por ahí va a comenzar lo que tú me preguntabas ¿qué me parece? pues que hay que ir a las a plazas que hay que ir a la calle que la gente sale de los mítines a casa y se va y y no no me no me atormitéis estaría más estar en la calle que aquí una reflexión fíjese que tiempos tan confusos vivimos pues habrá vivido también muy confusos anteriormente pero que se haga un homenaje a la división azul por una parte por otra que estemos hoy aquí en un centro que se llama Marcelino Camacho y que anteriormente era un cuartel de la guardia civil es decir esto es confuso muy confuso pero hay personas que con su historia nos dan claridad la verdad es increíble en eso muchas gracias no hay manifestación en Madrid él vive a 20 kilómetros de Madrid no hay manifestación de Madrid que se pierda yo he llegado a la conclusión de que quizá convoquen y antes le llamó una vez para el saco de él aunque tiene coche él baja a Madrid entre el pueblo de público con su autobús y el 15M hace dos años me consta que estuvo yendo a Madrid dos meses seguidos todos los días y le preguntabas Manuel ¿dónde vas? ¿dónde voy? pues a la puerta son donde hay que ¿dónde voy a ir? le preguntaba el día y bueno el testimonio de que están ahí todos los días el 15M las manifestaciones por la República el 14 de abril el 1 de mayo o cualquier convocator de manifestaciones que haya en Madrid por alguna causa bien e injusta como es él pues la tenemos en su fotografía desde luego y como decía que es un alguien aquí en la sala que no me recuerdo hay un poco políticos de sus fotos quizá una foto que ha tenido un agacho con su mujer pero muy poca muy poca siempre está el pueblo el pueblo el estado es el cubrido porque no es hombre el pueblo y un pueblo que no me recuerdo quien hace uso de la palabra es concejable en la roza pero fue testigo de aquello que se me hizo encantar que agregue el temito a mi perteneco él dio el rendimiento que yo le hice a aquella corporación una corporación donde se había fracuado la represalia contra mi persona y allí nació y el alcalde no se presentó yo sabía que no había que era un empresario o sabía de antemano pero esto que tenía que hacer era un día pero fueron testigos Nieves que mandó un artículo a un obrero y se publicó no me canséis que no lo vais a lograr estoy más satisfecho con los del 15M y en la calle todo esto que que sea de aquí os doy las gracias muy sinceramente por la labor de Julio y de nuevo alcalde y a todos pero yo no tengo más que añadir una pregunta más si era a Manolo hay estas facetas de estos años 40-50 que conocemos pero hay una asociación la del Club de Amigos de la UNESCO donde lleva 52 años en marcha y fue Manolo uno de los fundadores quería preguntarte qué ha significado para ti y sigue significando estas personas que conociste en el Club de Amigos de la UNESCO el Club de Amigos de la UNESCO creo que ha sido una organización única en España las personas que constituimos la formación o sea el nacimiento del Club de Amigos de la UNESCO han muerto mucha gente yo enumeraba en una no sé un reportaje que he hecho en el campo todas las personas que habían desaparecido entre ellas me recordaba mucho de Francisco Campo que conmigo fuimos los que subvencionamos el local de la plaza y su molina Paco lo que me preguntas tú lo sabes tú sabes tú sabes que esas personas para mí fueron vitales le interesaron por saber el transcurso del Club de Amigos de la UNESCO se nos resultó tres o cuatro veces en una de ellas fui con Rafael Taibo que era presidente a ver a Manuel Flaga yo me quedé en la puerta pero al bajar Taibo venía asustado de cómo le había tratado yo no presenté eso pero me lo comunicó yo me quedé en la puerta porque no me dejó pasar uno de los policías que tenía ahí aparte de el atentado que se hizo al Club porque el Club sufrió varias cuando cerraron eso volvimos a abrir el Club en una calle en una calle de escuadra en el mapa en Madrid y continuamos funcionando allí el grupo que quedamos Paco que me queda un blanco que es tan es tan que no puedo desenredar hice lo que tenía que hacer y lo volveré a hacer mil veces mil días que tuvía lo mismo que decía mi tío Pepe el primer fusilado en Santander fue un tío mío hermano y mi padre inocente tengo una carta donde dice quien fue el delator de lo que a él le cruzaba dice en la carta que si mil días tendría mil días tendría por la república y tengo que asociar a eso las despedidas que yo escuchaba en la rínaga en los calabozos de Bilbao cuando me condenaba a muerte yo que venía de guardar orejas ahí está un hermano dice que él fue el pastor pero no el que fue el pastor él iba más con las vallas yo iba con mi hermano arriba con las orejas ¿no ves como se daba la olla? si me va ¿de qué estaba yo hablando de tus de la rínaga? ¿eh? yo te preguntaba por estas personas que que has conocido en la UNESCO desde Flor Cernuda Menchen todas estas personas está Flor Cernuda está Josefina está María María la he nombrado varias veces creo que mucha gente era la mujer que cuando la policía sancionaba las manifestaciones entonces pues había que pagar era María la que ponía los cuartos y fue María la que depositó el dinero para comprar el otro local de la fe que estaba en la DNT en el Tiso Molina pues también María merece recordarla y ella ha muerto en una residencia en Toledo fueron muchas personas muchas personas las que recuerdo de que viví con ellas y tener en cuenta que en el club cuando transformamos no ser dormíamos en el club y de ahí salíamos a trabajar toda la noche pasábamos dentro del club tirando rique no veis como no tengo coherencia en eso es que además de la además de la que además de la fotografía pues estuvo también de tesorero años gestionando cuando tenía que enviar el correo las cartas el embuchado era a varios miles de personas donde tenían que hacerlo todo el proceso de reimprimir a los sobres y llevarlo a correo toda esa actividad me recuerdo ahora también sobre todo amigo Donesco que había una compañera cuando Raimen cuando Paco Ibañez cuando todos esos artistas vinieron al campo pues se llenaba el salón y unas 70 sillas que había en la sala que tenemos hoy en el campo unas 70 sillas muy pegadas y yo tenía una moto con un sí de carne yo llevaba las motos o sea con una cuerda en la moto las llevaba a donde las las contratábamos las pagábamos y hasta ahí y digo no me muevan esa se ven que el domingo hay otro acto o yo con la moto venga a la tele llevaba vámonos a la calle vámonos a no hay una una pregunta son dos dos explicaciones el club antiguo de la UNESCO por eso salía ahí en una de las fotos y tal durante los años fijaros los años 60 la mitad de los años 60 la mitad final de los años 60 y todos los 70 y la transición y ahora mismo todavía el otro día pues hubo un acto que no se le pudo llamar homenaje no quiere que sea un homenaje pero vamos parecía un homenaje aquello pero fue un sitio daos cuenta que todavía Franco estaba fusilando no estamos hablando de las cosas que se dicen ahora de cuando corríamos delante de los grises no, no era correr delante de los grises a veces detrás también yo recuerdo con orgullo las poquísimas veces que corrían detrás también que a veces pero bueno delante de casas no nos moverán pero eso eso es eso es eso es eso es lo menos porque es verdad que la reflexión todavía era tremenda bueno pues en esa aquellos resquicios que había se montó un club de amigos de la UNESCO te figuraos que es una tontuna que parece una chorrada la UNESCO la organización de Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura pues ahí como ahí había un resquicio legal a partir de ahí gente muy inteligente como Rafael Tario por ejemplo que era esa extravinaria voz que habréis oído ahí leyendo los poemas de Hernández y tal que es brutal yo creo que una de las mejores voces de 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 la no sé cómo se llama eso la revolución no sé cómo se llama de este país y gente como como Manolo y gente como Mechel y como etcétera tuvieron la la osadía y la inteligencia de montar la paña a través de lo cual por ejemplo hacíamos se hacían actos militantes que ahora sonarían la forma que era repartir en la calle la declaración universal de los derechos humanos que empieza diciendo que toda una persona prohibieron prohibieron la y la de la calle la declaración universal de los derechos humanos y el año terminan buscando eso entonces bueno pero a partir de ahí efectivamente había una actividad tremenda era una quizás el núcleo del Madrid más importante fue un punto de vista cultural yo creo que fue sin duda el principal centro en toda España de resistencia político-cultural al franquismo sin sin paliativos o sea no hay otro centro parecido que desarrollara un trabajo similar y ahí Manuel hizo muchas fotos de personajes curiosamente porque por ahí pasaron todos los intelectuales que tenían algo que decir en este en este en este país además de todos los tipos desde Joaquín Luis Jiménez de todos los tipos que fueran por la democracia y por la libertad aunque era un centro básicamente dirigido y llevado por comunistas que era el núcleo principal pero ahí estuvieron desde Alfonso Sastre Carlos Saura Juan Antonio Bardem Berlanga por hablar de directores de cine Alfonso Sastre Laura Olmo Bueno Vallejo Enrique Tierno Galdán Joaquín Luis Jiménez Antonio Saura ahí dio Raímon el primer recital en Madrid en el año 65 que fue prohibido por cierto en el Teatro de la Zarzuela y hubo que darlo en el club y eso muestra la inteligencia de la policía lo prohíben en el Teatro de la Zarzuela y lo autorizan en la sala del club pensando que no iba a ir a la el local no solo se llenó hay un magnífico reportaje de Manuel sobre ese acto que recoge de los carteles que se pusieron algunos han salido en el documental hasta el coche de policía que estaba esperando abajo a la esquina el coche de los grises pasando por toda la actuación por el público por un magnífico reportaje por lo que no lo prohibieron y se hizo en el club con la condición de que los que iban tenían que ser socios lo hicieron estupendamente ese día se hicieron 53 socios nuevos en el club de la provincia la prohibición potenció entre los que estaba Patricos y entre algunos de los que estaban impresos socios nuevos y desde luego el club fue algo fue yo creo que un elemento fundamental que hoy en día sigue teniendo una labor pero que yo creo que se ha perdido la representación de un centro así en general y luego Paco preguntaba por la relación con el resto de la gente con Manuel Mencheng con los Lidón a mi me parece que una característica y eso y me parece importante destacarlo que una característica de tanto de los partidos políticos de los núcleos políticos que podían funcionar de una célula o asociaciones culturales como era el club amigo de la UNESCO un club de barrio una asociación de vecinos una asociación de mujeres no era solo un sitio donde se iba a militar y luego te marchabas a casa y ibas a la reunión y te ibas y tenías una vida aparte no aquello formaba parte de tu vida de tal forma que se creaban unos vínculos de relaciones unos vínculos de amistad que iban mucho más allá que la política y la prueba está en que hoy aquí nos hemos reencontrado dos camaradas que empezamos hace 40 años casi 40 años a militar en la escuela de alimentos industriales que somos Julio y yo y yo después de 40 años me reencuentro contigo y es como si volviera y yo no sé si eso se sigue manteniendo o sea a mí me gustaría saber si entre la gente más joven eso se sigue manteniendo esa forma de entender de entender la política de entender la lucha como una cosa generalizada que no es un objetivo concreto que no es un momento concreto sino que forma parte de tu vida y de tu vida y vives como militante y como militante desarrollas todo ese y no sé ya digo si eso se ha perdido pues ahí decía Antonio antes que es verdad que tú lo que has retratado sobre todo y además aquí se ha hecho una selección sobre todo contando con la gente de San Fernando quiero decir por lo tanto una selección un poco hay cosas que no están de algunos documentos importantes que nos has dejado y tal pero y por lo tanto pues hay hay líderes evidentemente también que son reconocidos pero hay muchas fotos como veréis que efectivamente son de gente porque yo creo que de manera consciente aunque no lo diga Manolo porque es muy tímido y la he criticado muchas veces su timidez tiene la idea de que es la gente la que cambia la vida y es la gente la protagonista del cambio social y entonces se ha dedicado a retratar gente 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 montones estaba echando de cuenta lo que comentábamos antes que si hubiera un sitio donde se pudieran poner las miles de fotos en las que ha salido a lo largo de los últimos 30 años gente de todo tipo la mayoría de ellos tú serías en casa bueno no pero quiero decir todas esas fotos de gente la cantidad de gente que podría verse así la enorme cantidad de memoria histórica que se guarda en el trabajo excepcional de este hombre yo lo digo por una cosa porque aquí hay unas pocas fotos lógicamente incluso de las que nos ha dejado yo os invitaría después cuando se acabe el acto etcétera se os parece lo mejor del lugar nos damos una vuelta porque algunas algunas son de San Fernando de algún acto de San Fernando lo veréis por ahí hechos en San Fernando porque se viene aquí desde la mata se viene en el metro como dice bueno en metro al final y hace fotos y otras son de actos que algunos conocerán yo creo que algunos los más viejos del lugar si te parece Mándolo o si no tú nos da carotazos desde ahí pero explicamos algunas de esas fotos de esa mínima antología de imágenes de cosas que han pasado en Madrid y que él ha recogido un comentario esta es la de Torrelodones que pensábamos que la revolución estaba a la derechía en el viaje que hicimos a Rávago en junio de 2008 una de las finalidades es Manolo fue repartiendo pero entre los pueblos de al lado el material que tenía fotografías de la gente de los pueblos de allí porque es Manolo el asociado siempre con la cámara de fotos y estuvimos compartiendo momentos muy bonitos de cómo él iba entre otras las que había hecho con la cámara estereoscópica iba con el visor para enseñarles cómo se veían en tres dimensiones esas fotos que les había hecho él son la ortología de la vida del padre en Cantabria en un panorama de lo que esencial porque en Cantabria la zona donde vive que es la Cantabria ya no se vive así los nietos de esa gente que están en esas fotos pueden ver a sus abuelos o a sus tíos hacen unas cosas que tienen que preguntar qué están haciendo y no hay la ortología bueno yo sí os parece voy a invitar a nuestro alcalde Ángel Moreno que cede el acto y ya bajamos y podemos visitar toda la exposición y comentarnos todos juntos ¿vale? Ángel sí Bueno pues Manuel el agradecimiento es nuestro el agradecimiento a que estés aquí y que hayas nos hayas cedido amablemente todas estas fotografías que como se decía son instantáneas de una realidad que hay que transformar porque es verdad que la realidad no es algo que está ahí y que hay que admirar su belleza o no es verdad que hay que transformarla por tanto te agradezco en nombre de este ayuntamiento y del municipio el hecho de que estés aquí compartiendo con nosotros estas reflexiones estas vivencias personales e históricas que yo creo que son muy interesantes para nosotros para los más jóvenes como decías que tenemos la obligación moral de continuar esta en realidad de seguir la lucha de clases porque realmente por desgracia en el día en los días en los que nos encontramos pues ahí estaba habiendo antes unas fotografías con banderas republicanas se ha hablado de la sanidad de la educación porque desgracia vimos unos días en los que todos los derechos que se han se decía se han ido luchando y se han ido construyendo están desmoronándose por los zarpazos que está metiendo la derecha el neoliberalismo político y el capitalismo financiero que a la postre son los que están intentando poner de rodillas a la clase trabajadora de este país por tanto yo te agradezco enormemente como decía este rato esta charla que desde luego estaremos encantados ahora de ver en las fotografías así que nos expliques un poco todas estas instantáneas estas reflexiones que en esas fotos y como decía bueno continuar algo que a mi me ha parecido y que saco yo no te conocía profesionalmente pero si me tuvieran que decir como definir en una palabra el acto yo diría la militancia ha quedado claro que la militancia entendida en su más recto término es más necesaria que nunca yo creo que estas reflexiones decías no estemos aquí estemos en la calle bueno yo creo que efectivamente hay que estar en la calle hay que seguir luchando desde luego tendremos que acompañarte a las manifestaciones y yo creo que los que estamos aquí somos conscientes como decía de la que está calle por desgracia en nuestro país además todavía tenemos que aguantar vergüenzas históricas se decía antes la división azul en actos del ejército y un ministro que tiene el ministro de justicia de Valladol de sesgo claramente franquista que está intentando volver a tiempos muy antiguos con tanto derechos como la ley del aborto derecho a la decisión de las mujeres si está la justicia se está haciendo cada vez más injusta y desde luego se está construyendo otro modelo que está mirando poniendo la vista atrás contra el que precisamente se ha luchado tanto que ahora se mentira que vuelvan efectivamente esos nombres que se decían sigan estando gobernando este país los hijos y los nietos y todavía los poderes económicos nos quieran poner la vuelta y una última un último ofrecimiento que antes de entrar comentaba Manuel todo lo que tiene que ver con la deforestación de Cantabria has comentado que tienes abundante material también se ha dicho sobre la deforestación de Cantabria y el medio ambiente estaremos encantados de traer aquí tu material que lo podamos ver que lo puedas compartir con nosotros porque eso nos da pie también ya que este municipio pues cuida bastante su medio ambiente y tenemos una especial sensibilidad en esos asuntos pues nos gustaría compartir ese material así que la compañera Toñi se hará las gestiones oportunas para que así sea que se pueda traer ese material que lo podamos ver compartir enseñar y a partir de esas fotografías o lo que nos traiga poder trabajar también con la gente que aquí da la concienciación sobre los problemas medioambientales además de una manera muy gráfica por lo tanto Manuel encantados estamos encantados de tenerte aquí y esperamos esperamos en la próxima nuestra muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias. 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 Manolo, ¿qué te ha parecido este encuentro con amigos? Es magnífico. A mí me estaba la sala llena. ¿Otra encerrona o...? A mí no me ha caído estos teatros. Lo dices con una sonrisita porque sabes que es un encuentro entre amigos, ¿no? Entre amigos, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Y como te dije en el Kao, tiene una coraza, es de pocas palabras, pero es, en el fondo, un sentimental. Ya, 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 ya se debe, ya. Y aprecia los saludos, los abrazos y las muestras de cariño. Está bien. Está bien. ¿En alguna fiesta del PC? Sí. Sí. No, no, digo en alguna, de la historia del PC. Joder. ¿Tú vas a las fiestas del PC? No. 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 Ah, bueno, ya. Pensaba yo, joder. Manolo, las ve por internet. Es que tú no te puedes juzgar lo que era verdad. Dios, este tío. Dios, Dios. Con la metera cámara esa que hace el barrido. Sí. En todas partes le veía a la cámara y que hace este que va aquí, sacando la foto. Tienes la cantidad de fotos que hay de fin, de fin, de fin. Tú has ganado un pastón con la fotografía, eh, que lo sé yo, eh. Lo que tiene es una deuda fantástica. Sí, sí, sí. Si hacéis una coleta y pagamos lo que debo. Sí, sí. Es el primero. Que tú... Hacen la coleta y pagamos lo que debo. Que tú vendías las exclusivas, eh, para las revistas del corazón. Claro. ¿Cuánto has llegado a deber? Bueno, en etapas. La primera fueron así como 5 millones, la primera. La segunda, 12 mil euros. Había una carta que le dijeron, Manolo, nos debes esos 5 millones. Dice, a partir de ahora, cualquier trabajo que nos hagas, en efectivo. ¿Cómo conseguiste que te fiasen tanto? Porque tenía amistad con una chica que llevaba la contabilidad. Y mis facturas pasaban ahí. Pero yo, yo no dormía porque corría... Veía la responsabilidad que tenía ella también con el favor que me hacía. Sí. Pero que se sabe, yo buscaría formas de que no las sancione. Que no las sancione. Pues dile, ¿a qué te dedicabas tú? ¿A qué te dedicabas? ¿En tu profesión cuál era? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Soy... ¿Han dicho antes, no? Pastor pequeño. Y luego polifacético. Pues yo igual hago un collar para un pendiente… Yo fui proveedor de corte ingles y todas esas cadenas grandes. Y tenía que fabricarle distintos modelos para que no te haya competencia. Si el corte ingles me pedía un collar, tenía que hacer otro para que no te haya competencia. Ellos sabían que yo suministaba las dos casas. ¿Y dónde comprabas la materia prima? La materia prima venía de Checoslovaquia. Eres un artesano de los pies a la cabeza en todos los sentidos. Bueno, podéis seguir. Además no tenéis trabajo en buscarme… Y esto es con seriedad. Bueno, sería esa maestra. Lo hago así. Voy a contactar con los de 15M a ver si encuentro un grupo que se dedique a transformar toda la vitería. Yo he descubriendo. Tienen ahí un… Antes de que lo tirara al barrio. Pero cantidad. Hace poco, no hace mucho, yo diría con un euro mis gastos de la feita, sin que la cara de los catorecillos… Sí, la ropa de dispensado. Porque tengo que manifestar… Las mujeres dicen… ¿Cuánto van que hacer los hombres? ¿Y cuánta razón tenéis? Dicen que no me llamas hasta el rato… Por el rato. Por el rato. Por el rato. 4 horas de sequía coco. No, no, no. Es una cosa que sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no.